¡Hola, manches! Gracias. Ya está mi tabla, muchachas. Miren, quedó en la mera uva. Pepito, saluda Pepito. ¿Quién conoce a Pepito? ¿Cómo están? Aquí estamos en Black Revolver. ¿Pero vos sabes por qué tenemos este live? ¿No tienes ni idea? No. Es tu bienvenida al team de Black Revolver y nuestra primer sorpresa. Un abrazo, la bienvenida aquí a Black Revolver. Pepito, muchachas, tiene 13 años. ¡Yeah, Pepito! ¡Gracias! ¡Pepito! ¿Te has puesto tu sorpresa? ¿Cuál? Hoy te vamos a dar tu primer tabla Black Revolver. ¡No, manches! Pero no solo es eso. ¿Qué? La primera playera oficial para que estés usándola. Y puedes escoger también la lija que querrás. ¿Escogiste tu tabla? ¡Sí! ¡Eso! Esa mera, mera, mera. ¡Va! Freya, contanos qué pensás de Pepito. Engasado el patojo, muchachas. ¿Te parece la inclusión ahora de Pepito al team? La media como patina. Yo le veo futuro al chavo, muchachas. ¡Contanos, Santi! ¿Qué pensás de Pepito? El talento joven. El que Black Revolver va a apoyar ahí a Maragas. La pequeña pues, porque creo que son las que tienen el futuro ahí del skate. Le agradezco a todos, ¿verdad? De que estén viendo este video. Mi nombre es Luis Ángel Hernández Márquez. Yo tengo 13 años. Tenía 8 años cuando empecé a tomar mi primera tabla. Cinco años en el skateboarding. Me siento, pues, orgulloso, la mera verdad, de mí. La mera neta es de que le agradezco a Black Revolver por haberme apoyado cuando más lo necesitaba. Cuando más necesitaba el apoyo de alguien por apoyarme desde el día que me vio patinar. ¡Me llega Pepito! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Ya está mi tabla, muchachas! Es hora de ir a romper San Pedrito. Miren, quedó en la mera uva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!